Hola chicas como están en el día de hoy espero que se encuentren súper bien en el día de hoy como pueden ver estamos en mi baño en mi baño pequeñito pero las tengo aquí por una razón es que vamos a estar haciendo una limpieza una rutina de limpieza súper rápida súper rapidísima donde los voy a estar mostrando como siempre mis productos favoritos para limpiar así súper rápido y donde les voy a estar dando algunos tips y algunas ideas para organizar y decorar nuestro baño vamos a estar viendo cositas nuevas así que espero que se queden a ver el vídeo completito si están listas comenzamos Bueno voy a comenzar por mi meseta y voy a comenzar por remover todo lo que hay y que no necesito estar aquí así que vamos a removerlo todo para poder limpiar Aquí tengo mis cestas donde están los productos que usualmente utilizó de manera rápida cuando estoy haciendo limpieza cotidiana así bien rapidita y estos son los que más me gusta utilizar lo otro que no me puede faltar es el papel de cocina me gusta utilizarlo para la limpieza no me gusta utilizar pañitos ya se los he dicho muchas veces poner así por acá y para limpiar el espejo voy a utilizar el windex y lo tengo puesto en estos botes porque aunque vienen unos pomos grandes como éste como las estas pequeñas pues no me cabe así que lo tuve re envasando acá y voy a empezar por limpiar mi espejo ya que tengo el espejo limpio paso a limpiar lo que es el área de la meseta y para esta área de la meseta el producto que amo desde hace años utilizar es este que vemos acá me gusta porque queda todo bastante limpio queda con muchísimo brillo y da un olor exquisito pero sin molestar un olor bien a limpio pero nada que ver como con el cloro con cosas así así que lo que hago es poner un poquito en toda la meseta Igual con un pañito de cocina lo limpio y de verdad que queda súper súper bien también voy a estar poniendo un poquito en el área de la pila le da muchísimo brillo así que me gusta también utilizarlo para esta área y también lo voy a estar utilizando para limpiar dentro de mi lavamanos y esta chica créanme que de esta manera esta área nos queda extremadamente limpia bonita y lista ya para comenzar a decorarla voy a poner toda la decoración que vamos a estar usando y les voy a estar mostrando poquito a poco así que vamos corriendo a buscar las cositas lo primero que vamos a estar poniendo es una bandeja esta donde es un día y guay ya está en el canal lo utilizamos para san valentín pero también la podemos utilizar para distintas áreas de la casa como les he mostrado por mi instagram la estoy utilizando también en mi mesa y ahora la voy a poner en el baño vamos a ver qué tal queda la voy a poner en esta área de acá voy a estar poniendo mi tónico y estas son cosas que yo sí uso regularmente y por eso tengo que tenerlas bien a mano y mis dos perfumes más usados también los voy a estar poniendo por acá siempre vamos a estar poniendo flores a mí me encantan las flores en el área del baño pero como a mí me gusta cambiar y esas eran las flores que ya estaban puestas voy a estar utilizando estas otras estas son de walmart y miren solamente cuestan 97 centavos le voy a estar quitando todos estos papelitos otro papelito que tiene por acá igual están muy grandes siento que debemos recortarlas como el frasco en que las vamos a poner no es muy grande esto queda demasiado grande así voy a ver si doblando la se ve bonito si no bueno las estaré picando este frasco de cristal lo venden en la tienda del dólar miren qué bonitas quedan sencillito algo muy sencillo y muy fresco para el baño me encanta señores simplemente me encanta lo otro que voy a estar utilizando es un frasco de velas y le voy a poner los algodoncitos para utilizar el tónico ustedes saben que las muchachas utilizan mucho estos algodones tanto para ponerse tónicos como para retirar el maquillaje y luego está poniendo cerquita de aquí tengo los productos que uso diariamente para el cuidado de la piel y como no me caben y no quiero tener esta área repleta los voy a estar guardando en una gaveta y eso es un tip que les quiero compartir traten de tener encima de la meseta cosas estéticas cosas que se vean bonitas pero que también las puedan utilizar que puedan aprovechar el espacio pero si sienten que aún necesitan más cosas guarden las en las primeras gavetitas que tenemos debajo de nuestra meseta pasando a esta área voy a estar poniendo una de estas bandejitas esto si no lo cambio mucho siempre tengo puesto esto para seguirle dando ese aspecto de limpio voy a utilizar estas dos toallitas blancas eso me encanta este es como decir el área de mi esposo y pongo cositas que él utiliza muchísimo y ya por último voy a estar poniendo este pomito lo que tiene es gel de manos para si viene alguna visita y quiere lavarse las manos incluso nosotros mismos cuando queremos lavarnos las manos pues venimos y utilizamos este punto de acá y nos la secamos con nuestras toallas todavía no tenemos preparado toallas como para visitas pero si quieren pueden utilizar estas porque para eso están puestas ahí i no va faltando algo más chicas y es una velita de seguida la traigo y se las pongo porque me encanta tener velas en el baño y miren estuve poniendo este está un frasco de vela pero yo lo reciclé y simplemente le pongo estas velitas pequeñas me encanta porque todo lo que sea de cristal así súper claro se ve demasiado bonito y súper limpio está un aspecto demasiado elegante en el baño así casi sencillo es como lo voy a estar dejando me voy a pasar a terminar de organizar y decorar el otro mueble que tengo aquí en este ladito de acá sería el otro mueble ya como pueden ver está un poquito decorado lo que voy a hacer es estarlo limpiando y estarle poniendo las cosas y estarles explicando por qué las pongo de esa manera ahora que yo cambie este mueble muy pronto porque quiero que el baño como que tenga más espacio y siento que teniendo este mueble aquí no cumplo con ese objetivo así nos quedaría como ustedes estuvieron viendo en la última parte estuve poniendo este vaso que esto es un día igual ya de muchísimo tiempo voy a estar poniendo en la última área les voy a mover un poquito para que lo puedan ver arriba de esa manera para que le dé un toque como brillosito me encanta todo lo que tenga brillo así que lo pongo por ahí arriba para que le dé un aspecto un poquito más delicado algo que me gusta tener a mí a mano y siento que decora de una manera de que se vea el espacio bastante limpio son los papeles sanitarios pueden decorar los de diferentes maneras pero además de tenerlos a mano queda bastante bonito el espacio también tengo este pomo que tiene muchos más algodones lo voy a tener como que por acá siento que queda bastante bonito ahí como vieron en esta otra sección yo tenía puesta esta bandeja pero como todo es oscuro no sé chicos siento que no me encanta así que lo voy a estar separando esto de victoria secret si lo voy a estar dejando no es que lo utilice mucho pero siento que decora bonito y sencillo así que es decir lo voy a estar dejando y voy a buscar algo para poner en esta área de acá bueno para el resto voy a estar cambiando decoraciones cositas que habíamos hecho ya y lo que me gusta es cambiarlas para no aburrirme de ellas entonces lo que hago es ir las cambiando de lugar miren qué bonita queda ahora voy a estar poniendo este candelabro esto lo venden en el dollar tree y esto es una cosa hermosa lo voy a estar poniendo aquí y le voy a estar poniendo una velita estas son de la tienda del dólar también y la voy a poner acá miren qué bonito queda ya se ven diferentes muy diferentes tenemos cosas útiles como los papeles sanitarios como estos algodones que estos son como mis reservas ya cuando este momento va bajando yo solo tengo que comprar más y esto es que los uso de vez en cuando y esto ya esto si es pura decoración pero me encanta si mis amores así queda decorado nuestro mueble me encantó muchísimo muchísimo chicas me gusta también la decoración de vez en cuando para no aburrirme para limpiar la taza voy a estar poniendo un poquito de este cuando la limpieza es rápida con este resuelvo muchísimo lo dejo unos cinco minutos y limpio y para el resto utilizo este producto también y y Gracias por ver el video. Y voy a estar poniendo un poquito de agua para recogerlo. Ahora voy a pasar a poner mis alfombras. Y ya chicas, ya está listo nuestro baño, totalmente limpio. Y bien chicas, así es como queda nuestra decoración. Queda todo súper limpio, como pueden ver. Aquí se ve ya nuestro estante limpiecito, recogido. Todo bien bonito y organizado. ¡Suscríbete al canal! Bueno, ahora que ya tenemos todo nuestro baño limpio, tengo otro producto que mostrarles. Es un producto que me enviaron y que voy a estar tratando de cambiarlo. Es un tragante para el baño, para el lavamanos. Y les voy a mostrar cómo se ve. Viene en este formato, de esta manera. Dice que es compatible para cualquier tipo de drenaje de lavamanos. Parece ser que es bastante buena para filtrar lo que son los pelos, tipo de suciedades. Para que no se vayan al tragante como tal y no nos los vayan a tupir. Así que ya soy ansiosa por probarlo y ver qué tal se ve en mi lavamanos. Ya el mío está bastante viejito. Pero hasta este preciso momento no lo puedo probar porque necesito la ayuda de mi esposo. Pero les voy a mostrar exactamente cómo se ve. Y les prometo que sí lo voy a estar cambiando porque tengo muchísimas ganas de ver qué tal funciona. Bueno, miren qué bonita la pieza. Esto me gustó muchísimo. Es como de acero inoxidable. Está precioso. Y este es el engranaje que trae. Viene completo para que puedan desmontarlo. Están todas las piezas. Simplemente que yo necesito de la ayuda de mi esposo para poder armarlo. Aquí están todas las piezas. Pero esto promete muchísimo. Tiene este tapón. Esto es como para si, por ejemplo, van a pelarse o hacer algo que no quieren que entre absolutamente nada. Le pueden poner este tapón y ya después entonces lo remueven y le vuelven a poner esta pieza. Estoy casi segura que así es como funciona. Y ya estoy loca por verlo montado aquí en mi lavamanos. Esa parte se las voy a grabar después. Pero mientras tanto quiero que vean lo bonito que se ve. Toda la información va a estar en la cajita. Allá abajo en la cajita de descripción. Con el link directo para que si lo quieren ver o lo quieren comprar. Ahí lo van a tener. Así es como se ve mi tragante aquí del lavamanos. Y vamos a ver. Miren qué bonito se va a ver cuando lo cambiemos por este. Va a quedar divino. Bueno mis diamantes, ese fue el videito del día de hoy. Limpieza, recogida y organización de mi baño. Una rutina rápida que quise compartir con ustedes. A pesar de que estoy enfermita de la garganta. Pero quería compartirles una rutina. Y a la misma vez animarme y levantarme de la cama. Y no estar todo el día ahí acostada, perezosa. Quería recoger mi baño, que se viera bonito. Mi baño es súper pequeñito. Creo que lo único que no les mostré fueron las toallas. Pero yo eso ya se los había mostrado en un video anterior. También de rutina de limpieza de baño. Espero que les haya gustado muchísimo el video. Que se animen. Que mantengan su casa aunque sea pequeña y humilde. Espero que la mantengan recogida y bonita. Con poquitas cosas señoras. A veces me queda hasta el tanto. Así que chicas, solamente es proponérselo. Les mando un besito muy grande. Gracias por haber llegado hasta el final del video. Las quiero mucho, mucho, mucho. Gracias por todo su apoyo. Y ya saben, nos vemos en el próximo videito. Bye. Bye.